Peggy 12 Abre la medalla Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Llave, que por más que lo intente no engañe a ese bobo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need I wish that I could let you love I wish that I could let you love me now